No se te va a pasar cuando no te tengo Si tu eras según mi bien entera Tu hoguera tan completa, tan luchosa Pero se acabó el amor que habría entre tu y yo Por más que quise el corazón se rompió Mi loquebra se quedó partido en dos Lo bonita no sirvió Te quería sin fijarme en tu y yo Yo fallé, no lo sé Fuiste tú, tal vez